Vivemos una vida muy apresurada que mi tiempo me da De hacerte las caricias que te enloquecían en tiempos atrás Ni apeno en decirlo, hay veces que ni un beso ni eso te alcanzo a dar Pues no me alcanza el tiempo de estar en la balanza como quisiera estar Pero estás conmigo, en donde yo estoy Siempre vas conmigo, a donde yo voy Te traigo en mi mente, siempre, siempre, siempre Te traigo en mi corazón Y así pasan los días, semana tras semana Y el tiempo se me va Vivemos tan a prisa que a veces se me olvida Que tú me importas más No pienses nunca, nunca, nunca andes con la duda Que día te deje de amar Es que siempre ando deprisa, correteando y correteando Sin tiempo de ver, sin tiempo de ver pa' atrás Pero estás conmigo, en donde yo estoy Siempre vas conmigo, en donde yo voy Te traigo en mi mente, siempre, siempre, siempre Te traigo en mi corazón No pienses mucho, siempre, 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 siempre